Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Al momento, lento avance en Periférico Norte entre Alcalde y Parres Arias, en las mismas condiciones circunvalación entre Normalistas y La Glorieta Colón. Comienza con gestionarse Avenida Patria de Alberta hacia Avila Camacho, al igual que Américas de Avenida México a Montevideo. Y buen avance en Enrique Díaz de León desde Niños Héroes hasta Jesús García, así como en Chapultepec de Washington hacia Avenida México. Se reportan semáforos descompuestos en López Mateos a la altura de Santa Anita y otro más al cruce de Ramón Corona. La temperatura es de 18 grados centígrados y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Señala anticipadamente las vueltas usando tus direccionales. Yo soy Guadalupe Martínez con el Reporte Vial. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial.